Datos del Ministerio de Salud revelan que del 21 al 27 de septiembre se registraron 794 casos de malaria. Para el epidemiólogo Miguel Orozco afirma que dicha enfermedad ha generado mayor preocupación en la población. Y eso nos lleva a recordar que la malaria está ahí porque está el vector, es una enfermedad transmitida por vectores, el vector es el anófeles, es un mosquito diferente al mosquito Aedes aegypti que transmite lo que es el zika, el dengue y la chikungunya, pero que tiene estilos o hábitos de vida diferentes. A la Aedes lo hemos traído a nuestra casa y le hemos dado todas las condiciones para que conviva con nosotros y nos transmita todas esas enfermedades. El anófeles continúa viviendo en el medio ambiente, un medio ambiente que hemos contaminado y que hemos vuelto con las mejores condiciones. Hemos convertido a que tenga las mejores condiciones para que el anófeles también prolifere. El otro caso es que hay una mejor capacidad de captación de casos y por eso podemos tener un mayor número de incidencia. Orozco afirma que lo que debe de preocupar es cómo alcanzar un mejor enfoque interceptorial. Bajo la conducción de las autoridades de salud, del ministerio de salud, un mejor enfoque interceptorial donde alcaldía, los ministerios, sector privado, sector comunitario, sector religioso, se unan para poder combatir esa enfermedad. Esa enfermedad está determinada socialmente por lo económico, lo económico te lleva a vivir en lugares que no son apropiados para el ser humano, te acercan a ciénagas, pantanos, basureros, donde puede proliferar el vector culturales, porque a veces no reconoces en la malaria un problema de salud, sino que lo reconoces desde la cosmovisión propia del que está padeciendo la enfermedad, como otra situación y quieren llevarlo a otra solución que no le va a resolver. También está lo geográfico donde vivimos. Está claro de que esta es una enfermedad que es endémica en la costa caribe de Nicaragua. Es endémica también en determinados lugares costeros también del Pacífico, pero que son precisamente determinados por esas condiciones geográficas porque está cerca del mar, está cerca de los esteros, de las ciénagas, etcétera, etcétera. También han aparecido determinadas condiciones, por ejemplo, los arrozales, las granjas camaroneras, en alguna medida, algunos más o menos, han hecho proliferar lo que son los criaderos de anófeles. Noticias 12, Darlene Telles.